Sal de mi camino, tu destino es más pa' allá que pa' acá Búscate un amigo, yo no sirvo Niñas cambian pipos por pepinos, pierden virgos Niños cambian a los treinta, a veces no Flautismo, me parece absurdo como rezo bautismo Sufro de autismo, pienso guau mismo Cuando parto la pana te enseño signos de egocentrismo Y a la cama mi flow es un big bow de Kimbo Thank you, motherfucker, no me rindo, I say you Voy andando tranquilo, que te estás pasando, mantilo No te dan ruido, no cuentes descargas, premium Ha vuelto la ley de la cuerda, colgar, no colgarse hasta el cuello de mierda Tus muertos, big boy de leyenda, mi senda Tema resuelto, no se pierdan Honestamente no es vano, no muevo manos de derecha a izquierda Sobre el escenario, llámame empresario en quiebra Habitante en tierra, celebrando aniversarios Mientras que una puerta sigue abierta Dos se cierran en voz de posibles guerras Mi tres detrás, ¿tú a quién retas? Dele celo, peta, respeta, entiéndelo, peta Tema resuelto, peta, respeta, entiéndelo, peta, respeta, entiéndelo, peta